Menores y mayores de edad de los más sencillos niveles de Jócuta recibieron ayudas técnicas para facilitar su desplazamiento en una iniciativa de la Gobernación de Norte de Santander a través del Instituto de Salud. En todas las peticiones que han realizado tanto en el despacho de la gestora social como en el del gobernador, nosotros vamos a hacer entrega en el día de hoy, de todas las cartas que han llegado, 24 sillas de ruedas. Estamos entregando tanto para adultos como para niños, estamos entregando unos caminadores, unas muletas y unos bastones. Estas jornadas se extenderán a otros municipios, uno de los primeros será Ocaña. Y Dios mediante la próxima semana viajaremos a la ciudad de Ocaña a hacer una reunión con discapacitados y con algunas personas que necesitan algunos temas para que les podamos ayudar. La gestora puntualizó sobre la importancia de inscribirse en las alcaldías para acceder a ayudas técnicas en las próximas entregas.